Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Berta Guerrero Segura, representante de las Damas de Blanco en la provincia de Holguín, denunció este pasado lunes primero de octubre que su vivienda, ubicada en el reparto veintiséis de julio, fue totalmente rodeada por agentes de la policía política y de la seguridad del estado, quienes arrestaron varias Damas de Blanco cuando intentaban llegar a su domicilio. Además, los agentes represores decomisaron numerosos alimentos que cargaban las detenidas, los cuales no han sido devueltos. Guerrero Segura explica que la represión en contra de estas mujeres pacíficas ha llegado a un nivel desmesurado y hace un llamado a sus compatriotas dentro y fuera de la isla, así como la comunidad internacional, para que se solidaricen con las Damas de Blanco y condenen al régimen cubano por dichas acciones represivas. Jorge Luis García Pérez Antunes, el secretario general de Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, reportó que alrededor de las 4 a.m. de este martes 2 de octubre, los activistas Jenny Barayove Colombier, Santa González Pedroso, Julio Colombier Batista e Israel Pérez Díaz, fueron arrestados cerca de sus viviendas en el batey Grúa Nueva de Ciego de Habla, cuando intentaban llegar a la sociedad de placetas de la provincia Villa Clara. Antunes acusa a la seguridad del estado de cualquier cosa que le pueda suceder a estos opositores pacíficos. El joven rapero contestatario, Ángel Junier Ramón Arzuaga, conocido mejor como el crítico del dúo musical Los Hijos que Nadie Quiso, de Bayamo, relató que después de tres días de detención, se mantiene firme en sus convicciones para luchar por la libertad de Cuba. El músico fue arrestado con violencia por agentes de la policía política durante la tarde del jueves 27 de septiembre por colocar un cárter frente a su vivienda con la palabra cambio. Durante su arresto, Ramón Arzuaga permaneció plantado en huelga de hambre y no se doblegó ante las amenazas de los agentes, quienes le dijeron que no podía poner más carteles con esos mensajes y que no podía continuar haciendo activismo o música contestataria. Tras su arresto, el rapero afirmó que seguirá produciendo música independiente, incluso que saldrá el nuevo disco del dúo, el cual se llamará Esto se ha puesto más malo, que consistirá en temas sociales y otros más. Saldrá a la luz a mediados del mes de octubre. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García. Fue para ustedes Raúl García, Y en